Realmente un día muy importante para la provincia en general y la salud en particular. Nuestra locutora leyó una cantidad de centros de salud que vamos a entregar los contratos para que empiecen a ejecutarse de esos 80 que ya están en distintas etapas y que fue lo comprometido. Pero también está la obra del resonador magnético del Hospital Orlando Alacia, hospital de niños de referencia en toda la provincia de Santa Fe y que a través de la incorporación de tecnología lo estamos poniendo a la altura de los mejores hospitales del país. Y lo que nos permite en esta integración de redes y de servicios público-público, público-privado, poder resolver la mayoría o casi todos ya los problemas de los niños de la provincia de Santa Fe sin que tengan que viajar a la ciudad de Buenos Aires. La estrategia de la atención primaria, ustedes muchos la conocen, la hemos hablado en tantas oportunidades, ya 80 y algunas más, donde empezamos con el sistema de salud integrado de la provincia para ir creciendo en los distintos niveles, el darle la posibilidad en cada uno de nuestros centros de salud que la comunidad participe. Esa participación que venimos llevando adelante en la provincia de Santa Fe una ley que permitió la construcción en el año 2008, entre todos, del Plan Estratégico Provincial de aquí a 20 años y muchos de esos proyectos ya están en ejecución, algunos terminados y otros avanzando. Y en esos lugares donde esperamos que los vecinos y las vecinas, en el salón de usos múltiples, se junten a discutir salud o cualquier otra situación que tenga que ver con mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos. Por eso es un día muy especial, de mucha alegría, pero fundamentalmente de reasumir cada vez más el compromiso de garantizarle el derecho a la salud a la población.